Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Content Strike 2. Y en el día de hoy vamos a abrir cajas que tienen 11 años. Sí, como estáis escuchando chicos y chicas, espero que esta sea la última apertura antes de la gran actualización. Y quería que fuera especial. Vamos a abrir 30 cajas de eSport 2013 que cada una, atención, vale 10€. Y por último, la caja más cara que hay en todo el videojuego, esta cajita Weapon Case que es la más antigua que vale 93€. Mala llave, 95€ y todo. Por esta preciosidad que ojalá nos toque. En fin, vamos al lío, vamos a descubrir por qué esta cajita que buja es este. ¿Os imagináis que se abre una? ¿Os imagináis? Ah, no, me parece que a las de Winter le pasaba esto. En fin, vamos al lío. Las moradas no nos harían perder dinero porque valen, esta de aquí vale 16€, la Blue Laminate. Y esta de aquí vale 11€ en Factory New. Las rosas súper importantes que se pueden vender para hacer contratos al solo haber una roja cuestan entre 60 y 95€ en el caso de la Deagle. Y por último, chicos y chicas, los cuchillos los estáis viendo en pantalla. Hay una barbaridad, hay bayonetas, hay flips, hay carambits. Lo que no queremos, por supuesto, es que nos toquen los woods. Hay un crimson, hay Case Hardenet, hay Fade. Es una absoluta barbaridad los cuchillos que nos podrían tocar si es que sale el dorado. Así que, dicho esto, ahora sí que sí, vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a buscar, por favor, rosas, sería muy interesante. Mira, empezamos con la Blue Laminate, perfecto. Esto significa que hemos ganado dinero en estado de fiel teste. Pero nosotros lo que queremos, evidentemente, es rosita o cuchillo. La roja no la quiero ni en pintura, chicos y chicas. Si nos toca la roja, somos unos desgraciados porque en Factory New cuesta 15€. O sea, la pregunta, pero Black, ¿cómo va a valer una roja tan poco? ¿Por qué las rosas valen tanto y la roja es una mierda? Básicamente, por lo que os he explicado, las rosas sirven para hacer contratos muy especiales porque solo te puede tocar la M4A4. Si hubiera otra roja, los porcentajes de conseguir el arma que quieres se ven disminuidos. Por lo tanto, la gente siempre emplea rosas que solo tenga una roja, como puede ser esta o, por ejemplo, para conseguir la CZ Victoria. No recuerdo exactamente cuáles eran las rosas, pero me entendéis, ¿no? Si solo tiene una roja, de puta madre. Si tiene dos rojas para hacer contratos, ese arma no te sirve. Pero, evidentemente, qué pena, tío. Me ha tocado en muy mal estado. Qué pena, qué pena. Pero, bueno, primera rosita. Voy a ver el precio que está, la verdad, de After Mirage. No, After, After Match, perdonad. Vamos a ver en el estado que está. Yo creo que esto será... Podrían haber sido 60 euros, pero yo creo que esto va a ser 20. Bueno, no es tan mal. El doble nos ha dado. ¡Venga, va! Vamos a probar rositas. Espero también de corazón que os esté gustando esta apertura. Es una brutalidad de dinero. Realmente, voy a ser honesto, era dinero que tenía guardado para la nueva caja. Pero hoy, ya que no ha salido, quería hacer algo especial, chicos y chicas. Así que esperemos que nos salga. Por cierto, también podremos hacer contratos. Podemos poner 5 azules, otras cajas que nos interesan. Y 5 de estas. A ver si nos tocan ACAS. También estaría bastante, bastante interesante. Pero lo dicho, nosotros tenemos un objetivo. Cajas de 11 años. Y esperando, bueno, una moradita, chicos y chicas. Qué mala pata nos está dando. Entiendo que habremos recuperado prácticamente todo. Pero el Estado no está acompañando. Yo, mira, de aquí salgo contento. Porque de aquí vamos a contar que gastaremos unos 360 euros, diría yo prácticamente. ¿Vale? ¡Uh! ¡No! ¡La colmena eléctrica, cabrón! Pero bueno, está minimal, weas. Bien. Vamos progresando. La colmena eléctrica hubiera sido una barbaridad, tío. Venga, va, 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 va. Necesitamos, por favor. Y bueno, también lo que sería interesante es un cuchillo. Porque os recuerdo que nos tocaron los guantes más desastrosos que ha habido en el videojuego en nuestra última apertura. Pero bueno, ya se va acercando el dorado. Ya se va haciendo amigo nuestro. Mira, ha pasado las rayos X, por favor. Que me tiltaría. Otra morada más. Perfecto. Me tiltaría sobremanera conseguir una roja en esta caja y no, por ejemplo, en la nueva, ¿no? Venga, va. Bueno, una Star Trek. La primera del día, diría yo. Tenemos esta en Factory New. Voy a ver cuánto cuesta. Por curiosidad, es Star Trek. A lo mejor cuesta lo mismo que la caja. Sería interesante saberlo. Qué lento va esto, por Dios. Pues fijaros, cuesta 8 euros. Pues prácticamente el valor de la caja. Perfecto. Vale, nos quedan tres cajitas para llegar, chicos y chicas, a las 20. Y bueno, lo que estáis viendo de fondo... Joder, tío. Pero vamos a ver que la caja está de puta madre. Otra vez minimal, wead. Pero es que si te dejas al lado una rosa, pues a lo mejor no me parece tan bien, cabrón. A lo mejor no me parece tan bien. ¿Qué cojones? Madre mía, madre mía. En fin. Por cierto, hay otra caja de esta colección, que es la eSport 2013 normal. Esa es la Wintercase, como veis. Pero está a 50 euros cada una. Vale, vamos a abrir las 10 que quedan. Y lo que os iba a decir, ¿por qué aparece la caja Weapon Case en esta apertura? Es un error, es un error. Hay ciertos errores en algunas cápsulas, también en unos paquetes subvenida antiguos. No entiendo por qué Valve no ha cuidado en... Vea, esta track. De puta madre. Esta track minimal wear. Vamos a ver lo que vale esta. Pero no entiendo cómo Valve, chicos, no... Que esas son cosas sencillas, entiendo yo, ¿no? 13 euros. Pues bien. A ver. Creo la verdad. Luego voy a poner el valor final, ¿vale? Ya sabéis más o menos cuánto me he gastado en este vídeo. Unos 450 o algo así. Pondré el valor final de lo que he conseguido. Y veréis cuánto he perdido. Porque a no ser que pase un puñetero milagro de un cuchillo tal, evidentemente hemos perdido. Porque lo interesante era que nos saliera la desillegal cobalt de irrupción. Que nos saliera, pues eso, la colmena eléctrica en un estado factory new. Algo que nos haga ganar dinero. Venga, va. Pero vamos a confiar. A mí me mola más hacer aperturas que no hacen otros streamers, rollo... Pues porque son cosas antiquísimas. A lo mejor para alguno ha perdido la gracia ya abrirlas. Pero a mí me mola, ¿no? Porque siempre se suele abrir lo último. La madre que me puto parió. O sea, estamos teniendo mala suerte, ¿eh? Estamos teniendo muy, muy mala suerte. Venga, va. Por favor. Porfa, 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 porfa. Algo. Algo con lo que no podemos ser felices. Lo que sí voy a hacer es algún contrato. Para ver si me toca algún AK o algo así. Venga, va. Va, 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 va. La Galil. O bueno, no. No voy a hacer ningún contrato porque si no, no sé el precio final de lo que hemos conseguido. Nos quedan dos cajitas. Y sabremos, chicos y chicas, que nos separa el destino con la caja más cara del videojuego. Que no paquetes souvenir, porque sabéis que los paquetes souvenir de comer son esa mil pavos. Caja como tal, ¿vale? Esa weapon case en la cual, chicos, vamos a hacer un breve balance de qué nos hace ganar o perder dinero. Las azules valen 25 euros en Factory New, ¿vale? Esas tres azules son 25 pavos. No nos interesa. A partir de las moradas son entre 92 y 102 euros, ¿vale? Lo más barato por estado son 84. Con esto yo diría que estamos even. El AK, chicos y chicas, son 383 euros como mucho, 220 como poco. La DC League es entre 124 y 100. Con esta también mantendríamos. La colmena eléctrica entre 632 y 800 euros. Y por último, los cuchillos que son exactamente los mismos que hemos visto en la anterior caja. Así que, chicos y chicas, momento muy especial. 100 pavos. Por cierto, he visto un streamer que abrió 77 y se llevó 77 hostias. Esperemos que eso haya ocurrido porque a nosotros nos va a caer un drop. ¡Vamos al lío! Por favor, algo que sea bueno, por favor. Solo veo azul. Solo veo azul. ¡Ha pasado el AK! ¡No! ¡Estado minimal wear! ¿Esto cuánto vale, tío? 25 pavos. Hemos palmado 70 y... Ha aparecido el puto AK delante mía. ¡Joder! Hemos no ganado porque hemos perdido 177 euros. Por lo tanto, el editor hará las cuentas de lo que hemos perdido. ¡No ha podido ser! Pero algún día tocará. Estamos en una racha mala, pero viene una nueva caja. Y ahí vamos a estar con todo. Con esto, me despido. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Si queréis aperturas así, por favor, reventad el vídeo a like. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!